¿Qué tal familia? Estamos en otro Top GFX de la semana y bueno, antes de empezar con el top tengo que aclarar unas cositas ya que he tenido que eliminar a algunos diseñadores de este top porque no he podido descargar vuestros diseños y vuestros datos que me habéis enviado o lo habéis enviado mal, ¿vale? Como lo dije en el top anterior, si no me enviabais los datos bien y no he podido descargar vuestros diseños, no podíais entrar en este Top GFX, ¿vale? Lo que voy a hacer es, más adelante, dentro de poco, la semana que viene seguro, subiré otro Top GFX de la semana para, digamos, recompensar a esa gente que no ha podido entrar, ¿vale? Mucha gente ha sido inteligente, ¿vale? Me ha enviado links de Mega o de Mediafire porque sabían que a veces pasa algún error, que incluso lo dije en el anterior Top GFX, ¿vale? Y ha sido inteligente y me ha enviado algunos links, ¿vale? Que he podido descargarlo y tal porque también no sé qué pasaba con Google Drive o con Gmail que no se me descargaban vuestros diseños. Y nada, dicho esto, pues también daros las gracias por seguir todavía dando apoyo a este canal semi-muerto, que lo estoy retomando poco a poco, que seguro ya habréis visto un Spitar antes del Top GFX. Incluso también en Twitter, que la gente me sigue bastante por ahí, habréis visto dos diseños, el diseño del Spitar y el dual que tenía hecho con Cloud, ¿vale? Y nada, dicho esto, pues ya os dejo con el Top GFX de esta semanita, que comenzamos con el número 6. Y antes de pasar al primer puesto, pues tendréis menciones honorables y nada más. Muchas gracias a todos por haberme pasado vuestros diseños y vamos a darle. En el sexto puesto tenemos a Jea The Sims con esta fotomanipulación que le ha quedado súper bien a primera vista, pero vamos a detallarlo un poco más, ¿no? A ver, los colores quedan muy bien con el diseño, pero si bajamos a la parte de abajo del diseño podemos ver que queda un vacío enorme allí. ¿Qué podemos hacer? Hubiésemos hecho que, por ejemplo, las sombras de las hierbas se vean un poco más, se resalten un poco más. Luego, la iluminación hay un error porque como que hay una luz en la parte de arriba y luego tenemos la luz del sol detrás de la chica. Y es en plan, a ver, ¿en qué quedamos? Hay dos luces. La fotomanipulación se tiene que, digamos, asimilar bastante a lo que es en la vida real, ¿vale? Por eso intento recalcar eso. Hubiésemos hecho solo con la luz de atrás, hubiésemos hecho una silueta por los laterales a la chica, con el mismo color, claro. Luego, la hierba también que tenga su propia iluminación por los laterales para que resalte un poquito más. Luego, lo demás me encanta. Los colores resaltan muy bien a primera vista y hace que el diseño, pues, quede muy bonito y tal. Pero si nos enfocamos ya un poco más en los detalles y todo eso, pues hay cosas que se pueden mejorar como en eso. Nada más. Solo te digo eso, estás en el sexto puesto con una nota de siete y me ha encantado de verdad. Te lo has currado, hermano. En el quinto puesto tenemos a James López con este adversimen fotomanipulación para Adidas. Y ya sabéis que la fotomanipulación tiene que estar súper bien integradas con el resto de imágenes, iluminaciones bien colocadas, las sombras y todo eso. Pero aparte, al ser un adversimen, tienes que hacer que destaque bastante el producto, que en este caso son las zapatillas. Y con el resto del, que digamos, del entorno, veo que le falta un poco más de color a las zapatillas, ¿vale? Lo demás está súper bien detallado y todo eso, pero hacer un advert tienes que hacer que resalte un poco más. Yo, por ejemplo, al verlo, la primera vez que lo publicaste es como que no me atraía mucho, ¿vale? Y luego ya cuando lo miras detalladamente como que ves que está bien, hay algunas cosas que se pueden mejorar y todo eso, pero como te digo, al ser un advers tienes que hacer que destaque el producto, ¿vale? Nada más, te quedas en el quinto puesto con un 7 y medio, corrige eso o más adelante cuando hagas más adverse tienes que pensar también que aparte de hacer la fotomanipulación tienes que hacer que el producto destaque más porque estás promocionando un producto, ¿vale? Y nada más, eso es lo que quería decirte y ya pasamos al cuarto puesto. Y en el cuarto puesto tenemos que adaptar con este adversiment de Off-White por Nike y la verdad me ha encantado como lo has hecho que haga que el producto destaque, tiene también una breve descripción de las zapatillas y no puedo decir nada más, o sea, sí que se podría haber hecho un poco más grande las zapatillas, poner algunos colores en color verde para que tenga una combinación así tanto de blanco y negro y también de verde que es en este caso. Algunas partes de algunas partes de las zapatillas y hubiese quedado también de 10, segurísimo. Lo demás, súper bien y no sé, no sabría decirte nada más que podrías mejorar, la verdad. Me ha encantado y te quedas en el cuarto puesto con una nota de 8 y ahora sí que pasamos al tercer puesto. Y en el tercer puesto tenemos a Minjana con esta portada para un equipo de eSports. No sabría decirte en qué puesto te podría haber colocado, la verdad, pero es que han traído dos diseños también bastante buenos. Si no te hubieses quedado en el primero o en el segundo porque me ha encantado esta portada. La primera vez que lo vi es que llama mucho la atención, es muy llamativo. Sí que se podría variar un poco el estilo porque este estilo ya lo he visto un poco quemadito también, que digamos en la comunidad de eSports. Pero no sé, o sea, poner el logo por ejemplo del equipo detrás o cambiar un poco los efectos también hubiese quedado muy bien, no lo sé. No sabría qué decirte, te quedas en el tercer puesto también por los pelitos porque podrías haber avanzado igual al segundo o al primero. Y te quedas con una nota de 8 y medio porque te falta innovar un poquito más. Y nada más, pasamos ahora sí al segundo puesto. Y en el segundo puesto tenemos a Sam con este diseño, 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 señor diseño. Es dibujado, ¿vale? Y me ha encantado cómo está hecho. A ver, te puedes poner que digamos como, o sea, en plan a diseñar, o sea, dibujar, perdóname. Puedes ponerte como una plantilla, que digamos, una foto por ejemplo de referencia. Y de ahí puedes diseñarlo, hacer los sustoques y todo eso. Y me ha gustado, me ha gustado y tiene que digamos gran valoración eso de que lo hayas dibujado. Sí que el texto comparado con lo demás como que queda muy corto, ¿sabes? Pero muy buen trabajo, hermano. Y nada más, lo malo también es que me lo has enviado con una resolución súper mala. Y es lo que hay, o sea, te quedarás con esa resolución, o sea, lo subiré con esa resolución. Y nada más, muchas gracias por haberme pasado este diseño. Y de verdad se aprecia mucho diseños así dibujados y todo, que se valora bastante. Y bueno, te quedas en el segundo puesto con una nota de 9. Y ahora sí, pasamos a menciones honorables y luego ya al primer puesto. Y en menciones honorables tenemos a Inello, Hypnotic, Canox, Lucho, Luis, Sawyer y Bilux. Muchas gracias por haberme pasado vuestros diseños. Se valora bastante vuestro esfuerzo y seguir aquí enviándome vuestros diseños para el Top GFX de la semana. Eso no significa que no vayáis a salir en ninguno. Más adelante seguro que saldréis, tenéis que seguir esforzándoos. Y ya os digo yo, porque yo os digo que envié bastantes diseños para Top GFX de la comunidad inglesa. Y a veces ni se la lía ni en menciones honorables, pero seguía esforzándome y al final pude salir. Eso significa, hoy os doy un consejo de que no os rindáis. Seguís adelante y esforzándoos y mejorando poco a poco. Muchas gracias por haberme pasado vuestros diseños y ahora sí, pasamos con el primer puesto. Ya en el primer puesto tenemos a Impulsive con este render portada, súper guapo, hecho en Cinema 4D. Sí que podría haber puesto un rayo, por así decirlo, para algo que podamos corregir, ¿vale? Que se podría integrar y lo demás de verdad se ve brutal. O sea, si conocéis a Impulsive, le gusta mucho hacer renders y todo eso en Cinema 4D con un plugin que ahora mismo no me acuerdo de Cinema 4D. Que hace que tenga esa calidad de imagen, ¿vale? Y nada más. Te quedas en el primer puesto con una nota de 9,5 y se ha apreciado muchísimo que me hayas pasado uno de tus diseños. Y muchas gracias a todos los demás por haber participado aquí y por los que no habéis podido entrar por el error eso de los diseños que nos han podido descargar. Para la próxima semana pediré que me enviéis más diseños para salir en el próximo Top GFX de la semana. Y nada más que deciros, aprecio muchísimo vuestro apoyo siempre, con este canal casi semi-muerto. Y nada más que deciros, ahora sí que ya, me callo y me voy. Y nos vemos hasta la próxima, chavales. Chao.